Buenas, buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en el Café Tortoni, un poco perjudicados en mi caso, y con poca gente, pero no tan poca, en fin, hace mucho frío. Vamos a escuchar el recitado inicial en la voz de Guillermo Estronati. Galería Latina y WM ponen a su alcance el libro Obras Inéditas de la Década del 30, de Carmelo de Arzadum, con un 50% de descuento, mediante cupones que publica la Revista 3. Presentando dichos cupones en algunas de las más importantes librerías de Montevideo y en Hipermercado Jean, más 50 pesos, además de obtener un excelente libro, participará del sorteo de una obra original de Carmelo de Arzadum. Auspician Hipermercado Jean, El Correo, Revista 3 y El Espectador. Bien, vamos a saludar, querido Gabriel Rolón, a algunas personas. Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Laura, a Lorena, a Fabiana, a Marcia y a Gabriela. Usted, Estronati, saludamos a Mabel Rigatieri, a Marcela Moreno de Swiss Medical Group, a Horacio Cafieri y a la señora Nelly Davásquez. Yo tengo aquí muchísimos correos electrónicos, que son los que tendrían que haber venido en días anteriores. Pichulo de la Barría, muchas gracias. Acá Víctor es de Montevideo, nos saluda arrecosamente. Quiere que hablemos de Azurbanípal, ya lo haremos. Germén, no, Germén no. Quiere que toquemos el tango Germén, el amigo Zenón del Doque. Porque aquí Francisco nos escribe desde Tucumán, bueno, y dijo, y dice, hace unos programas usted dijo que iba a votar a todos los candidatos, ya que le gustaban todos. Decir eso cuando todos los candidatos tienen ideologías tan contradictorias, etcétera, etcétera. Ay, amigo, y si lo dijo en tono irónico, soy muy joven aún para captarlas. Al contrario, la juventud es el momento para captarlas, ironía. Si no las pesca ahora, en unos años más tarde le van a pasar entre las pies. Eh, pero bueno. Bueno, y efectivamente sería bueno hablar de Ambrose Bierce, el autor de El Dicionario del Diablo, que se perdió allá en el fondo de México un día y nadie supo más de él, te sabe. Bueno, Diego Nieva tiene 22 años, me hace aquí un pedido que debo contestárselo personalmente. Pedro Rajabro, es de Las Toscas, Candelones, Uruguay, quiere que contemos historias náuticas sobre el río de la Plata. Este, guarda. Javier de Córdoba, el oyente cuasi fiel, vuelve a hacer esta disquisición acerca de la supuesta máquina del tiempo. Ya la he leído, Javier, muchas gracias. Cristian Duarte, de 15 años, nos escribe desde Río Gallegos, Santa Cruz, y nos hace unos buenos chistes aquí. Diego es de Villa de Lina, quiere que hablemos de los vikings. Nicolás Granjan es del Tigre. No, quiere un saludo para el grupo Hachal del Industrial del Tigre, ahí estamos. Bueno, ¿qué más? Sigo. Esto es... Morena, dice. Nos saluda. Fue a ver a la Feria del Libro y dice que estaba muy lindo, efectivamente. Estaba muy lindo. Mi nombre es Germán, tengo 20 años, dice. Estuvo en la Feria del Libro, dice que no había tantas chicas lindas. No se fijó bien, hermano. ¿Dónde está usted? Yo sé, si quiere se las nombro con nombre y apellido. ¿Cuáles eran? Diez de las mejores, ¿no? Hay que ver dónde se puso usted, ¿no? Silvia vive en Ramos Mejía. Bueno, y escucha el programa casi todas las noches. A ver, ¿qué otro? Ah, bueno, Laura Batalla, que se ha comprado el operete y le ha gustado. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Qué más? Acá el amigo Eulogio Barrascosa, el guapo, dice que a lo mejor a Casanova, con referencia a la charla que hicimos el otro día sobre él, lo engrupieron. Que por ahí entre Lúngaro y Henriette le hicieron el pilomicio y lo hicieron poner con un viaje, con sumas de dinero. Es muy probable. Es muy probable. No desmerece la actitud de Casanova, ¿no? En absoluto, para nada. No tiene nada que ver. Nada que ver. Es decir, la actitud de la chica no desmerece para nada ni contamina el amor de Casanova. Porque es en el amador donde reside el dios. No en el objeto amado, que en algunos casos puede ser hasta despreciado. El bloque Barrascosa, el guapo, vuelve a escribir y habla de inteligencia y de belleza. Ahora es Verónica la que fue a la charla de la Feria del Libro y también le ha gustado. Y ahora es Fernando Campaña, que también fue a la Feria del Libro y le ha gustado la charla. Son personas a las que se les ha pagado. Verónica, en cambio, es estudiante de Ciencias de la Comunicación de Montevideo y nos envía o propone enviarnos una serie de poemas para que yo los lea y dé mi opinión, cosa a la que siempre me he rehusado. Aquí, bueno, hay uno que dice que hace 15 días que no va a la cancha a ver al Docibi por culpa de un inadaptado Buenos Aires y pregunta Si esto no es globalización, ¿qué porquería eres? Y tiene razón. Dolina, hoy encontré una bolita en no sé dónde. Marcelino de esa matriz, ya las encontré, gracias. Aquí, mi nombre es Claudio, me manda la letra del Vals Ramona. Y el colo de la plata dice que me vio en la Feria del Libro, junto con Verónica. Agustín, también fue a la Feria del Libro. Guadalupe, me vuelve a decir que José Hernández era taquígrafo. Ya me lo dijo, incluso yo lo agradecí aquí y lo repetí. ¿No estarán lo imprimiendo dos veces? Es posible también, así que disculpe. Alejandro y la Maga de Bécar, el Picaflor Córdobés. Y por último, Marisa, que también fue a la Feria del Libro. Todo el mundo fue a la Feria del Libro. Voy a abordar estos últimos correos para agradecerlos en otro momento. Hoy vamos a hablar, o vamos a hacer, por decir mejor, un catálogo de pagos en los mitos. De pagos. Dación en pago. Es decir, episodios en los cuales dioses, divinidades, secundarias, o mortales con algún poder, pagaron favores o buenos tratos generosamente. Y empecemos con el rey Midas, el famoso rey de Frigia. Un día, según cuenta Ovidio en sus Metamorfosis, un libro que recomiendo calurosamente, el sátiro sileno, extraviado, se había dormido lejos del cortejo de Dioniso, a quien naturalmente pertenecía, ¿no? Esto fue en las montañas de Frigia. Este sileno poseía una gran sabiduría y algunos poderes. Parece que había educado al propio Dioniso. Sileno era muy feo, tenía la narichata, y según los mitógrafos, la mirada de toro, sin que uno pueda saber en qué consiste la mirada de toro. Tenía una gran barriga, y se lo sabría representar montando un burro, sobre el cual se sostenía duras penas porque siempre estaba borracho. Como se ha dicho, sileno se había dormido en las montañas de Frigia. Unos campesinos lo encontraron, y al no reconocerlo, lo condujeron encadenado hasta el palacio del rey. Y allí Midas, que en otro tiempo había sido iniciado en los misterios de Dioniso, se dio cuenta enseguida de quién era el encadenado. Lo desató, lo atendió con grandes honores, y lo ayudó a reintegrarse al séquito de Dioniso. Para ello lo acompañó durante una ardua travesía, a través de tierras frigias, hasta un bosque sagrado donde se rendía tributo a Dioniso. Muy bien, después del reencuentro, el dios Dioniso, muy agradecido, le quiso pagar a Midas por tantos favores hechos a Sileno, y le ofreció realizar el deseo que le formulase. Inmediatamente Midas pidió que todo lo que tocara se transformase en oro. Dioniso accedió a su demanda, y listo. Como que, esto lo saben todos. Midas regresó contento a sus tierras, y se puso a probar el don recibido, empezó a tocar cosas que inmediatamente se convirtieron en oro. Todo marchó bien hasta la hora de la comida, porque cuando Midas quiso llevarse a la boca un pedazo de pan, encontró solo un trozo de oro. Del mismo modo, el vino se transformaba en metal, etc. Así que hambriento y muerto de sed, Midas suplicó a Dioniso que le retirase la retribución concedida. Dioniso lo escuchó, y le dijo que a fin de sacarse de encima esa facultad que tanto lo molestaba finalmente, debía lavarse la cara y las manos en la fuente del río Pactolo. Así lo hizo Midas, y pronto quedó libre aquel don. Hay que decir que desde entonces las aguas del Pactolo están llenas de pepitas de oro. Estas son, dirán ustedes, dirán los reputados de leyendas, formas míticas que explican algunas características naturales de alguna región. Por ejemplo, la fuente del helicón tiene forma de casco de caballo porque fue formada por el golpe del casco de caballo Pegaso. En este caso está... Aquí en el Pactolo se encuentran pepitas de oro porque Midas fue a sacarse aquel don de convertir en oro cuanto tocaba. Bueno, no está mal. Es una forma poética de explicar unas circunstancias geográficas o lo que sea. Pero ese fue un lindo pago, ¿no? Contemos otro pago, el pago de Fineo. Hablamos de Fineo hace poco. Hemos contado que Fineo tenía dotes de adivino y como hacían mal uso de aquellas dotes, batiendo a los hombres los designios de los dioses, pues estos le enviaron a las arpías y cada vez que iba a comer las arpías se lanzaban sobre el morfe de Fineo, le robaban una parte y ensuciaban con sus excrementos lo que quedaba. Un día pasaron por allí los argonautas azotados por una tempestad antes de entrar en el Bósforo. Se encontraron con Fineo y se enteraron de lo que les... de lo que le ocurría. Y desesperado, el rey les pidió que lo libraran de las arpías y los argonautas aceptaron. Le dijeron entonces que para atraer a aquellos seres eran necesarios naturalmente que Fineo se sentara a comer. Se sentó Fineo a comer, aparecieron las arpías. Y dos de los argonautas, Calais y Cetes, que en su calidad de hijos del dios del viento, Boreas, eran alados, volaban, se precipitaron en persecución de las arpías. En verdad, el destino quería que las arpías muriesen alcanzadas por los hijos de Boreas y recíprocamente, si no les daban alcance, los hijos de Boreas debían morir. En el curso de la persecución, la primera de las arpías eran dos, ¿no? La primera, Aelo, agotada, se cayó en un río del Peloponeso que en los sucesivos se llamó Arpis. Y la otra llegó hasta las islas Equínares y en ese momento Herpes se alzó entre Calais y Cetes y les prohibió que diesen muerte a la otra arpía que se llamaba Ocípete. Hermes dijo que después de todo eran servidores de Zeus y a cambio de perdonarle la vida Ocípete prometió no volver a molestar al rey Fineo y se escondió en una caverna de Creta y no salió de allí por mucho tiempo. Entonces Fineo por primera vez pudo comer comida sin excrementos de arpía que son los peores. Y pagó aquel favor. Y pagó del siguiente modo. Les reveló a los argonautas toda vez que tenía el don de la profecía una parte de lo porvenir. Les avisó, por ejemplo, de los escollos inmediatos. Uno de ellos eran las famosas rocas azules unas piedras flotantes que cada tanto se entrechocaban. En realidad se entrechocaban cuando pasaba un barco entre ellas y lo rompían. Y para saber si podían pasar en medio de aquellas rocas Fineo les aconsejó que hicieran pasar antes a una paloma. Si la paloma lograba sortear el obstáculo podían seguirla sin riesgo. Pero si los escollos se cerraban sobre el ave debían abandonar la empresa. Los argonautas oyeron atentamente la recomendación de Fineo reanudaron su camino y al llegar frente a las rocas azules soltaron una paloma que alcanzó a pasar. Eso sí, las peñas al cerrarse arrancaron las plumas más salientes de la cola de la paloma. Los héroes esperaron hasta que las rocas se apartaran de nuevo y se lanzaron y la nave salió sana y salva pero la popa quedó un poco averiada. Y desde entonces las rocas azules han permanecido inmóviles pues era voluntad del destino que esta movilidad cesara en cuanto un barco consiguiera pasar entre ellas. Algunos llaman a estas rocas de otro modo o hay también otras rocas las implégadas y otras. que hacen más o menos el mismo trabajo. Ahora vamos a hablar de Mestra que era una muchacha hermosa hija de Licitón y parece que Posidón se había enamorado de ella y había tratado de unírsele. Sin embargo la muchacha había solicitado una retribución. Le pidió a Posidón a cambio de entregársele el don de la metamorfosis y dice vos dame el don de la metamorfosis y yo teme uno. Y Posidón no lo dudó aceptó el trato se unió a Mestra y le dio lo pedido. Y vale la pena contar para qué utilizó Mestra lo concedido por Posidón es decir el don de la metamorfosis. Mestra era hija de Licitón un tesalio muy violento que un día resolvió talar un bosque consagrado a Deméter y la diosa para castigarlo le envió un hambre imposible de mitigar. Hacía en pocos días Licitón consumió todas las riquezas de su casa pero su hija Mestra para procurar nuevos recursos para su padre pensó en venderse como esclava y con el don obtenido es decir el de la metamorfosis hacía lo siguiente se vendía cambiaba de forma y volvía a venderse un día y otro. Sin embargo a Mestra no le alcanzó su buena voluntad porque Licitón en su locura terminó devorándose a sí mismo. Citemos brevemente a Casandra otra muchacha que también recibió en pago algunos poderes por parte de Apolo. Apolo estaba enamorado de Casandrita ya lo saben Casandra era una de las hijas del rey de Troya de Príamo después terminó yéndose con Agamenón me parece a mí. El caso es que Apolo enamorado de Casandra le había prometido enseñarle a adivinar el porvenir si accedía a entregarse a él que es un chiste viejo en los barrios ¿no? Sí. Vos venís que yo te enseño a adivinar y dice ¿qué me va a hacer tan cosa? Y ya está empezando a adivinar. Bueno el hecho es que Casandra aceptó el pacto pero Apolo le enseñó primero a adivinar antes de unírsele y Casandra una vez intruida se negó a participar del bailongo ¿no? Entonces Apolo enojado le escupió en la boca esto tenía una explicación de este modo no le quitaba el don de la profecía pero sí el de la persuasión y así las profecías de Casandra que eran ciertas todas nunca las creyó nadie y fue una de las razones por las cuales fructificó aquel ardil del caballo de Troya Casandra fue adivinó lo que sucedía exactamente pero nadie le creyó Hablemos para terminar de la Sibila de Cumas Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de enunciar los oráculos de Apolo la más célebre de las Sibilas helénicas es la de Cumas parece que inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe y se puso a profetizar en verso formulaba sus oráculos en una gruta que es el mejor lugar para formular oráculos Apolo se había enamorado de la Sibila y le había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara y ella pidió la inmortalidad Apolo le dio efectivamente la vida eterna pero sucedió que la Sibila se había olvidado de pedirle además eterna juventud sin la cual una vida eterna no sirve de mucho hizo entonces una nueva exigencia pero esta vez Apolo razonable le pidió algo cambio le daría la juventud eterna solo si la Sibila le entregaba su virginidad y la Sibila inexplicablemente no quiso pagar con aquello que consideraba de gran valía de tan gran valía que le resultaba preferible a la juventud eterna entonces con el tiempo llegaron las consecuencias a medida que envejecía la Sibila se volvía más flaca y seca hasta que la encerraron como un pájaro en una jaula en el templo de Apolo de Cumas los niños le preguntaban cada día cual era su deseo cansada de vivir y se la pasaba pidiendo la muerte ha sido este nuestro catálogo de pagos de hoy el pago de Apolo mejor dicho el pago de la el pago no realizado por la Sibila ante la propuesta de Apolo Apolo le pidió la virginidad como pago de la eterna juventud y la Sibila no aceptó este es un pago no verificado el otro pago el de Casandra tampoco lo fue con una trampa Mestra en cambio si consiguió lo que había pedido que era el don de la metamorfosis don que usó para venderse cada día como esclava y mitigar de ese modo el hambre de su padre ese hambre desmedida y después Fineo paga por hacerse espantar a estas abominables arpías que le abonaban la comida y Midas el rey de Frigia debe deshacer el trato por haberlo formulado me parece a mí en términos inadecuados igual que el último pedido la vida eterna sin la juventud son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una solicitud a una divinidad la moraleja si es que hay alguna es que cuando uno pide deseos debe hacerlo en términos adecuados y muy meditados porque suele ocurrir que el cumplimiento de los deseos solicitados en esas circunstancias viene a traernos más desgracias de las que ya teníamos es generalmente así salvo que uno tome los retos claro pero estas son formas burguesas de arruinar un buen cuento imagínese si Midas hubiera solicitado tener este don de 7 a 8 los sábados pues nada le hubiera ido muy bien pero en cambio su relato hubiera sido perfectamente inútil y falto de toda gracia había un rey que habiéndole hecho un servicio a Dioniso le pidió el don de convertir los objetos en oro los sábados de 7 a 8 se enriqueció muchísimo es ciertamente uno de los peores cuentos que he oído bueno con qué a quién vamos a dedicar esto bueno aquellos que estropean su destino nada más que para que los hombres tengan algo bueno que contar por ejemplo el rey Midas por ejemplo Casandra etc y con qué canción vamos a ilustrar estos pagos de los que hemos dado cuenta bueno tenemos nosotros unos amigos que han grabado una canción que se refiere justamente al pago los huancaguá van a cantar la samba de mi pago una samba que naturalmente ha sido compuesta con referencia a la dación en pago y debe estar llena de argumentos leguleyos por ejemplo cuando se tiene por efectuado el pago y cómo el deudor debe poner la cosa al alcance del acreedor y aquellas discusiones a ver si por ejemplo si poner la cosa en la puerta del acreedor constituye una dación en pago siempre me han preocupado este detalle en mis épocas de estudiante pues la samba de mi pago cantan entonces los huancaguá para todos nosotros adelante muchachos los huancaguá interpretando samba de mi pago 0114999500 la línea para oyentes del interior del país atiende allí Fabiana esta producción se comunica con Movicon en este bloque tenemos libros gacetillas cartas y mensajes de la audiencia muy bien el espectáculo donde hubo fuego canciones latinoamericanas body art con idea y coordinación de Patricia Everhart que es una cantante lírica que debuta de este modo en el género popular arreglos y guitarra Osvaldo Burcuá y guitarra Alejandro Gnobel se presenta el 6 de mayo a las 21 horas en el club de ajedrez Filidor 9 de julio 613 Morón el banco de la provincia de Buenos Aires nos invita a la inauguración de la feria de galerías arte se va 2000 y a la presentación de las obras seleccionadas del premio estímulo banco provincia pintura año 2000 MERCOSUR esto es el día 11 de mayo a las 19 horas en el pabellón A del predio ferial de Palermo El Museo Viajero y el Museo del Traje invitan a su espectáculo histórico Traje Comedia del Traje los domingos 7, 14 y 21 de mayo a las 16 horas en el Teatro del Viejo Consejo cito en el antiguo edificio de la Municipalidad de San Isidro 9 de julio 512 Publicaciones que hemos recibido el diario de bolsillo y la revista La Primera revista semanal de actualidad Muy bien el Museo Viajero dice esta publicación la guía de lectura también y novedades 2000 del mes de mayo del Grupo Editorial Sudamericana Ciclo de Aquí en Más Música Folclórica Argentina Grupo Vocal Sant Aires continúa presentando su segundo CD Capullos de Esperanza este viernes 5 de mayo a las 23 horas entrada general 10 pesos estudiantes y jubilados 5 pesos en la escala de San Telmo pasaje Yufra 371 Bueno, yo estoy con mensajes de los oyentes, Alejandro También yo Sí, estoy leyendo leyendo con con mucho interés la carta de Laura Lía Cerravalle carta que voy a leer enteramente después del programa para contestar la mañana que es una carta muy extensa y muy inteligente aprovecho para contestar la carta de Marta Rubio que me ha enviado unos poemas de Ramón de Campo Amor que mucho agradezco también una amabilísima carta de Emilia Romero que estuvo en la feria del libro y que estuvo también en el Cine Real de Córdoba y este bueno pero son ella dice que hay mala organización en ciertos eventos en los que yo parezco como protagonista porque hay demasiada gente y no hay y esto no no parece estar previsto en Córdoba no sucedió así en la feria del libro admito que parece que sí parece que sí así que yo creo que usted tiene razón Emilia pero lo que sucede es que nuestra organización no no tiene poder sobre algunos foros a los que somos invitados en Córdoba sí por ejemplo a pesar de que usted dice que se ha roto un vidrio en el Real esto fue cuando hicieron la primera feria del libro no es que sucedieron destrozos se rompió un vidrio porque había mucha gente pero una vez que se anoticiaron los muchachos de que iba a venir mucha gente ya los las otras dos visitas que yo hice a Córdoba estuvieron organizadas y si bien no hicimos ninguna presentación en un foro adecuadamente grande es primero porque tal vez no hay ese foro pero igualmente tomamos recaudos para que la gente que quedaba fuera de los teatros pudiera ver el espectáculo a través de pantallas gigantes etcétera y yo mismo como usted sabe al terminar cada una de las presentaciones me quedo especialmente para saludar y para estar un rato con aquellas personas que no han podido entrar lo mismo hice también el sábado en la feria del libro donde estuve yo hasta que cerró hasta que cerró en esa ceremonia de firmar libros que a mí no me no me simpatiza mucho porque en general está ligada a un a unos procedimientos de venta del libro pero en este caso todos ustedes saben que más bien se trata de lo mismo que hago yo en otros foros donde no se venden libros es decir quedarme a saludar a las personas que desean una firma una foto o intercambian una frase pero Emilia lo cierto es que no tenemos poder sobre la organización de la feria del libro ninguno ningún poder y supongo que ellos no habrán previsto este la gran cantidad de gente que iba a venir a la feria a pesar de que viene ocurriendo desde hace cinco años pero como no sale en ningún diario a lo mejor los mismos organizadores de la feria del libro hacen como si fuera la primera vez que como si fuera la primera vez que sucediese esta vez si salió en algunos diarios y aun cuando equivocada la información debo agradecer la buena voluntad bueno muchas gracias Emilia Romero pero no 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 tenemos manera nosotros de de influir sobre las personas que están a cargo de los lugares donde hacemos el espectáculo particularmente porque no tenemos poder económico bueno gracias a quienes han enviado la revista Proa que contiene un perdido poema de Octavio Paz un soneto inédito del Rubén Darío bueno un recuperado texto de Rafael Alberti sobre Baudelaire y otras cosas interesantísimas Lufaneto es un libro de Martina Iñiguez que me es enviado con una amabilísima dedicatoria de Martina Iñiguez y un este acá una invitación del ciclo de difusión cultural de la Academia Porteña de Luf de Luf para el viernes 5 de mayo creo que aquí en el Tortoni pero no está claro bueno vale bueno vamos con los mensajes Alejandro por favor somos Nacho y Laureano de Zárate saludos para Sasha y Luciano de Ocho Brazos la mejor banda de rock de la ciudad del puente al Mercosur Dolina cuanto más conozco algunos dueños de perro más quiero a la gente que no tiene perro dice Hernández Durquiza vele hoy se conmemora un aniversario del hundimiento de General Belgrano y sin fanatismo ni en cono quiero decir humildemente viva la patria dice Falucho Pedernera bueno Falucho Dolina ah no esto es una pregunta genial dice alguien tiene la copia de la charla de Dolina en la feria del libro porque no puede ir dice Ulises calenchu bueno Pedro de Pablo Noguiz le pregunta a Rolón Rolón me duele la garganta y tengo bastante fiebre ¿qué me recetas? no me vengas por eso de que no sos médico yo te voy a pagar la consulta claro Cristian de Santa Fe dice Dolina quiero que le mandes saludos a mi mujer y a mi hijo Sonia y Lisandro deseales suerte y que les vaya bien en el parto dice una que haga fuerza y el otro que nazca mejor dice aguante maestro y aguante Colombia bueno flaco dulce y noble la violencia en el fútbol se debe únicamente a un exacerbado apasionamiento o denota un estado creciente de enajenación lo que se ve loco correte que no me deja ver el partido para Kike de la calle Chaco un saludo a Francisco y Andrés muy bien señores gracias por avivar a la gilada nos dice a los tres la suya es una tarea noble dice el mequetrefe saludo para los azuleños Kike canta y el toro Lisandro de los chicos desorientados Marina Vallejo pregunta si he visto la nueva programación de Canal 7 no verdaderamente no la he visto Dolina ¿sabes cuando toca Strawberry dice Matías? tampoco no me pregunten esas cosas sobre el mundo del espectáculo sobre la televisión pero no porque yo me jacte de eso sino porque este tengo horarios muy raros no veo televisión abierta y no no estoy muy enterado de lo que sucede esto lo confieso como una falla no como una jactancia pero incluso para evitar diálogos de sordos vio el programa de anoche no no lo vi que se yo estamos preparando este programa de manera que no a la hora que la gente ve otros programas no sea Grondona Susana Jiménez no sea quien verá la gente nosotros estamos aquí luchando abrazo partido contra nuestra propia ignorancia así que no tenemos tiempo de la ajena para Clelia Brizuela que escucha todas las noches y un beso grande de Cecilia que está en una ciudad de África bueno con los cascos blancos bueno y Laurita que está acá en el Tortoni ¿dónde está Laurita? ahí está hola Laurita dale Negro hace un mes te pregunté cómo volver para el Magro y todavía sigo perdido no me puedes indicar cómo no es posible un saludo para los abuelos azureños Quique y Francis de Tomás Ignacio y Quiquito los amigos de Lola ahí está saludos a Betina Jones de Treleuch Wood de parte de la hermana Mariana para Uge Granda un beso es poco dice Daniel de la Plata aguante el lobo dale señor Dolina ¿cuál fue el problema que tuvo eh a ver no sé Alejandro no sé si ¿qué tuvo dijo? entre el 29 y 30 de abril discúlpeme curiosidad ningún problema tuve ¿cuándo fue el 29 y 30 de abril? el día de la Feria del Libro 29 no no porque usted dijo que había sido un momento feliz en un fin de semana no le disculpo su curiosidad también se la disculpo pero es disculpada pero no saciada bueno vele vele bueno leyó Juan Salvador Gaviota si es así ¿qué opina de ese libro? el autor vino a Buenos Aires para la Feria del Libro ajá ¿sí? ajá un saludo para Ivana Guindani de Lobos se lee muy rápido ese libro sí lo lee lo lee la dispusión pero no está tiene su mérito tiene su mérito ¿saben? disculpe este es un libro que le gusta mucho a las personas que no leen personas que no leen se leen Juan Sebastián o así Juan Salvador Gaviota y creen que que han leído mucho han leído Juan Salvador Gaviota que está bien pero no puedo evitar acordarme de ese detalle así como hay músicos que les gustan a los que no tienen vinculación con la música ¿por qué? y porque uno puede entrar y salir muy rápidamente del asunto y desentenderse y quedar con la sensación de un deber cumplido sí, sí dele bueno los economistas dicen que las teorías del desarrollo económico pueden explicar lo que pasó en todo el mundo menos en la Argentina dice Lone Lai Puzle ¿por qué? no sé no, la Argentina se explica perfectamente es algo que uno no lo quiera explicar no es tan difícil no, no es tan difícil ni es raro ni es único desde ayer te escucho mal Dolina dice Silvia Belgrano me gustaría que si estás enojado triste o enfermo no debe estar mal su aparato de radio porque yo me encuentro perfectamente bien salvo que estoy un poco ronco lo cual no alcanza a afectarme en lo absoluto así que no no me inventen Fernando un saludo para Ivana Guindani de Lobos ¿cuál es la palabra que designa el creador de obras? no sé ¿cómo el creador de obras? creador no está mal ¿no? dice Juan Manuel ¿qué es la tauratología? será la autautología la autología debe estar que es aquella definición donde el mismo concepto está de un lado y de otro de la igualdad por ejemplo un perro es igual a un perro esa es una taatología Dolina es cierto que una vez le quisieron rociar con alumbre solo para encogerlo dice el chambón de los que ya no abundan no no sé no tengo más no tiene más mensaje había pocos ¿eh? hay poquitos mensajes bueno mándeme un mensaje usted Rolón Dolina sigue así por ese camino digno lo admiro mucho dice bueno así a favor quiere o en contra o quiere pelear en contra hágalo un ojero mándeme un mensaje en contra sí Dolina no pude entrar el otro día en la feria del libro estoy indignado usted ha organizado todo muy mal pero usted ¿dónde? ¿qué va a entrar compadrito? ¿qué va a entrar compadrito? ¿no ves que vos en realidad no ibas a escuchar la charla sino ibas para comer las masitas y tocar las muchachas sí no ibas a comer la masita quería entrar de ojo Rolón aparte sí sí pero cobraban entrada eso es lo peor ¿cómo cobraban entrada? ¿no cobraban entrada en la feria del libro? ah para entrar a la feria claro ese es el asunto porque si vos me decís que en el teatro real no organizaron bien la cosa yo te digo que era gratis y que entonces no había cómo o todo era un gasto y bueno había afán de lucro pero en la feria del libro te cobran así que te cobran por lo menos me había la cola hermano pero parece que se mezclaron como suele ocurrir ¿no? pasó en la plata también se mezclaron colas que venían en distintas direcciones había demasiada gente yo creo no se puede saber cuánta gente había pero había muchísima alejadora había mucha gente verdaderamente bueno vamos a hacer una pausa la venganza será terrible en vivo por el espectáculo con provincias seguros te robaron lo recuperás provincias seguros los más seguros presenta este tramo ¿qué tramo? de dime cómo duermes y te diré quién eres el acto de dormir revela nuestra personalidad Rolón aunque usted no lo crea no la verdad no lo creo para muchos dormir es un acto normal ajá después de un día de trabajo llegan a casa a comer algo a mi casa llegar ¿no? todos sí y no alcanzan a apoyar la cabeza en la almohada que comen lo tienen muy abajo la almohada claro cuando ya se han quedado dormidos ajá en cambio para otros dormir es un lujo muy difícil de conseguir el estrés los miedos las alteraciones nerviosas terminan provocando insomnio incomodidad pesadillas etcétera Rolón así que vamos a ver así que vamos a ver qué dice este informe primero el lugar elegido para dormir es muy importante claro sí, sí claro ¿por qué? porque trate de elegir la cama sí hay personas que pueden dormir en cualquier parte se llaman vigilantes de provincia y otras y otras a las que un cambio de cama les provoca todo tipo de problemas no veo ¿por qué? hay personas hay personas a las que los problemas se los provoca la persistencia en una misma cama por demasiado tiempo bien por lo general se puede afirmar ajá sí ¿a dónde? ¿a dónde? se puede afirmar que los que pueden dormir en cualquier lugar son personas confiadas que no temen la intimidad y comentan abiertamente sus problemas con los demás se llaman viajantes claro ellos se adaptan con facilidad a los cambios incluso se podría decir que los buscan de manera constante por el contrario las personas que solo duermen bien en su propia cama demuestran con esto su necesidad de estar a solas además de cierta suspicacia y desconfianza cheque sutileza para para describir una situación sí sí una interpretación ¿cómo interpretan? yo no me daría cuenta nunca ni enterado claro el que cambia de cama es confiado le gusta cambiar y el que no cambia de cama no le gusta cambiar está bien ¿eh? esto es lo que se aprende ahí donde estudió usted no 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 estudiaba no estudia más pero acá dice hay que ver a quien le gusta dormir con o sin compañía hay parejas que procuran no dormir nunca juntas sí hermanos hermanos no no son parejas no 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 y curiosamente tras hacer el amor ¿eh? buscan la distancia ajá claro para no molestarse claro correcto y por si viene el marido o algo no 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 son parejas pero veo que hay matrimonios que tienen dos camas individuales en vez de tener una cama matrimonial sí bueno porque les gusta dormir solos está bien porque el otro por ahí se da vuelta se da vuelta tiene mal olor ¿vio? te sopla la gente que uno la quiere mucho pero es inaguantable te resopla por ahí andás a ver qué comió y se da vuelta para tu lado y te hace se babea todo un olor a asco entonces bueno ahí el amor no da para tanto no a usted le pero yo en otra pieza en otra pieza déjeme que yo si quiero no soy dueño de de escuchar la radio vale usted que le gusta levantarse a la noche claro yo me levanto a la noche ¿ah sí? me hago un sándwich alguna cosa y que tengo que andar dando cuenta o sacándome de encima a una persona cada vez que me levanto se tiene que levantar a lo oscuro o por ahí me levanto voy al baño cuando vengo está tirada en el medio de la cámara tengo que andar corriendo y bueno y bueno no señor a mí eso no me gusta a mí en otra pieza primero nos amamos todo lo que vos quieras pero está bien yo pregunto ¿terminó el acto amoroso? bueno buenas noches si te he visto no me acuerdo me voy a mi pieza ah o sea que usted se va a la pieza de ella para que estén juntos no va a hacer pasar es lo mismo andate a tu pie eso es igual es lo mismo siempre mejor ser uno visitante para decidir el momento en que se va claro para no tener que echar a nadie bueno hay gente que no se echar fácilmente no pero acá dice sin embargo que hay gente que opta por dormirse en compañía y que denota una personalidad independiente segura sin temores ni miedos y la gente que prefiere dormir acompañada de manera inconsciente reconoce que necesita un apoyo espera que alguien esté cerca para ayudarla protegerla o mimarla ah pero esto al margen de la pareja hay gente que necesita dormir con alguien aunque no sean parejas y claro que se yo porque por ahí de chiquitito lo acostumbrado a dormir entre el padre y la madre entonces por ahí se queda a dormir en casa de algún amigo bueno vamos a estar juntos cuatro o cinco en una cama el tipo se siente seguro yo voy al medio claro dice este claro o por ejemplo a mi me ha tocado dormir con personas desconocidas en el en algún camarote de segunda clase de un barco con algún extranjero claro con personas extranjeras a mi me tocó dormir con dos japoneses en un carguero liberiano donde yo trabajé discúlpeme una cosa es un mismo camarote y otra cosa es una misma cama Guillermo él dormía en el mismo camarote pero no en una misma cama no en la misma cama dormíamos en la misma cama era era un carguero liberiano y estaba tenía mucha carga entonces había muy poco lugar para los tripulantes estábamos muy amontonados amontonados diga que los japoneses son chiquitos ¿no? ¿cómo? que son chiquititos los japoneses ¿no? sí, sí estaban cómodos después estuve en una convención también bien tuve que dormir con un verdadero caballero ¿ah sí? sí, sí, sí el conde Sofanor Pastichotti Ah, Pastichotti Sofanor Pastichotti agregado cultural de la embajada de Italia y ahí dormimos en un camarote de un tren nos sacamos el smoking había habido una recepción y nosotros viajamos este a Udine en tren esa misma noche entonces compartimos el camarote ninguno de los dos se quería sacar los pantalones sí, sí, claro recién se conocían claro nos habíamos saludado apenas por favor después de usted no, no nos faltaba más sí prefiere usted la litera de arriba o la de abajo para mí es lo mismo elija usted por favor no, de ningún modo ah, mire usted y bueno al final dije mire conde hablando mal y pronto acá ha llegado el momento de sacarse los lienzos esto es así bueno dice me dijo el conde yo le ofrezco lo siguiente usted sáquenselos aquí dentro y yo me los me cambio afuera ajá y nos ponemos un pijama el conde había traído un pijama de gala que tenía con las condecoraciones pijama con condecoraciones pijama con condecoraciones ya se lo gana así a él sí, sí, sí me imagino entonces salió y se cambió afuera claro pero afuera le dieron la gana y lo llevaron preso porque justo en el momento en que estaba sin pantalones y sin pijama en esa transición vino un policía ferroviario y lo llevó preso por escándalo claro por andar así en esas condiciones a mí me ha pasado también eso que lo han agarrado sin calzoncillo así que me agarran en calzoncillo por descuido siempre hay un momento que uno está en calzoncillo claro sí, bueno pero la intimidad queda expuesto por alguna razón a veces fortuita usted nunca lo sorprendieron en calzoncillos en un lugar y usted no pudo dar explicaciones no, jamás qué raro porque es una cosa que sucede pero bueno pongamos por caso suponga que el que hubiera ofrecido cambiarse de fuego hubiera sido yo sí si estoy sacándome los lienzos aparece el vigilante y me lleva preso así como le tocó al cóndor le podía haber tocado sí, me podía haber tocado a mí y a mí de hecho me ha tocado alguna vez sí un caso similar ¿no? un caso similar pero usted usa un caso largo así que no hay problema ¿no? no, no, no pero en verano no, en verano yo uso el caso clásico Patria ah, el fresco ese amplio sí, ese amplio a mí me gusta el caso claro pero este ¿le gusta de cera a usted? ¿eh? tipo esos boxers de cera floreados usa usted no, no, no yo un caso antes que nada sufrido pero no importa una vez me fui a cambiar atrás de un camión en un baile ¿ah, de tanto? ¿cómo? claro está bien ¿por qué se fue a cambiar en un baile? disculpe bueno, porque yo estaba disfrazado ¿me interpreta? ¿era un baile de disfraces? era un baile de disfraces y entonces me quise sacar el disfraz que era de Oso Carolina era un poco caluroso y me iba a poner ya la ropa de civil porque ¿por qué le había gustado alguna mina del baile? y entonces puse la ropa ahí en un camión que era una carroza sí y yo me cambié atrás del camión puse el disfraz de Oso Carolina y justo estaba en calzoncillo sí cuando fui a tomar mis pantalones que estaban también el camión arrancó y yo me quedé en calzoncillo uh, ese bello estoy corriendo atrás del camión por una cuestión casi diría yo sí, sí distintiva distintiva uno ve que el camión se va y el camión iba muy ligero y cuando quise acordar estaba en la avenida de La Plata de Santo Lugares este corriendo yo atrás del camión que era una carroza donde había ahí un payaso un payaso un grupo alegórico este que habían hecho una carroza sobre la fundación de La Plata ah, mire usted no, era una carroza muy linda estaba Dardo Rocha Dardo Rocha ahí atrás nada más fundando La Plata un tipo que hacía Dardo Rocha era todo lo que había estaba medio mamado ya a esa hora sí yo incluso ni sabía lo que fundaba sí por eso yo atrás de Casoncillo y usted detrás de Dardo Rocha yo atrás de Casoncillo corriendo la ropa la ropa y ahí me agarró la policía y me llevaron presos pero me pasó varias veces usted en un hospital me pasó por ejemplo no, no, no tenían que hacerme por ejemplo un estudio un estudio una radiografía y yo me saqué la ropa y en vez de enderezar para donde estaba el qué sé yo los rayos el radiólogo agarré me perdí agarré un calzóncillo agarré un pasillo y no encontraba y por ahí emboqué y fui a dar en el bufé estar todos los médicos comiendo la gente sacándolo usted vio mucho médico dijo debe ser acá y no, no ya cuando quise huir ya era tarde y también ahí había un vigilante a llevar un preso ojo porque usted ya tiene excedente después si usted en Santo Lugar hace 15 años le pasó lo mismo era el mismo calzoncillo se dio cuenta uno porque había fotos o la foto sí había fotos ah, porque discúlpenme cuando lo llevaron detenido le sacaron la foto así en calzoncillo me tuvieron que reconocer hicieron un mallamento ahí entre los los que me habían visto para que declararan si era yo un reconocimiento sí, sí y como pusieron muchos tipos en calzoncillo los tipos en calzoncillo y él quién era ¿y qué era? ¿de frente y de perfil? sí, de frente y de perfil todo lo identificaron el brocho del medio pero bueno ¿y le dieron alguna pena? no no, más pena no le daba pena que está tan calzoncillo que pena no, no no, pena no, no le dieron sí, sí estuve un año preso ¿un año? ¿por qué no daban sentencia? creo que tardan mucho claro, claro después me sobreseyeron pero claro, pero hasta que el juez tomó la causa por parte de mérito y claro lo que pasa es que por ahí le agarran por importancia a ver las causas ese tipo en calzoncillo deja lo que no puede claro, claro yo me defendí solo y en calzoncillo sí ah, ¿fue al juzgado? fui al juzgado y dije defendí me declaré inocente pero además declaré mi derecho a estar en calzoncillo ahí está no, usted tiene presenté en calzoncillo ¿cómo derecho? iba con saco, camisa, corbata y abajo en calzoncillo por tanto ya se hace y se hizo mucho que hacía el noticiero claro en la televisión hacen así van en calzoncillo total si quieren vienen esos mostradores que hay abajo tienen sándwiches, comidas tipos que por ahí le hacen chistes sí, sí le van tirando todos los papeles esos que anotan veo que van tachando es así todo así y viazate y veo que lo hace ahora en las noches claro lo hace en calzoncillo en calzoncillo a él le gusta por eso está serio siempre a él sí le gusta andar cómodo a mí un día me dijo mira Alejandro a mí dame el invierno en verano y yo sufro mucho el calor con decirte que el programa lo hago en calzoncillo ajá serio así como sí, sí me dijo me dijo mientras se sacaba los pantalones porque era una entrevista que él grababa no si no te asustes y yo en verano hago el programa en calzoncillo bueno bueno pero no importa usted sabe que no tiene derecho ¿no? no, no tiene derecho pero usted sabe que me ofrecieron hacerme socio de una fábrica de calzoncillos porque aquello estuvo se habló mucho del hombre de los calzoncillos ¿así se llamaban? claro sí después me invitaron a salir incluso en alguna foto alguna propaganda no fui comodín de los naipes victoria claro comodín aparecía ahí en calzoncillo decía naipes victoria este fue el modelo mire usted lo tuve tantas veces entre mis manos sí ese era yo ese era yo me olvidaron un poco la cara porque y lo retocaron claro me retocaron un poco sí usted para preservar su imagen me imagino se habrá firmado autógrafos ¿no? en la carta misma ahí yo se habré firmado como Dine ¿cómo? Dine y bueno y entonces después me hicieron socio de una fábrica de calzoncillos ah ¿lo participaron? sí sí acciones le dieron acciones y ahí bueno ahí yo impuse alguna silla de venta ¿ah sí? interesante es una fábrica de calzoncillos grande no no hay calzoncillos grandes ah sino una fábrica muy importante calzoncillos para gordo pensé una fábrica muy importante y después no vieron ningún grupo de afuera a comprar vinieron japoneses incluso exportamos a España calzoncillos para torero que son muy ajustados ah hay que ser muy ajustados sufrido el torero no es el traje del torero chiquitito imagínese el calzoncillo tiene que ser casi imperceptible dijimos un calzoncillo que era de de tela de avión ah claro porque si no no le suben los pantalones ¿no? tan ajustadito al torero si no no le suben se le traba al torero cuando usted le pone un calzoncillo vasto ajá de toda índole no hay mucho si 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 con colores por empezar ajá con los jugadores de fútbol todo eso con jugadores de fútbol a cada equipo que salía campeón nosotros sacamos los calzoncillos de River de Boca de San Lorenzo ¿con los números también salían? con los números sí sí y con el nombre del jugador atrás ah no me diga ¿y cuál tenía más salida? no sé ¿cuál se vendía más? sí claro después estaba el de barros del Esqueloto ajá este se vendía mucho sí sí este el buen derecho después estaba el calzoncillo de Delgado eran todas medidas chicas en el cielo Delgado bien este digamos también hacían boxer slip siempre pregunta siempre el boxer a él le gusta usted usa boxer él pregunta si uso boxer o slip sí calzoncillo yo no entiendo escúcheme yo no sé ¿qué es un calzoncillo? con los slip los boxers los boxers gastizados calzoncillo es la palabra castellana claro y vosotros slip son palabras inglés bueno pues son distintos modelos de calzoncillo no sé si son distintos modelos no no creo que no no creo que no ajá este bueno no slip este ¿usted cree que slip es el que va apretadito ese? claro el chiquitito que parece vio esos que los bañeros no vio los bañeros esos que usan esa mallita chiquitita que parece no sé no me no veo televisión que body watch como es es un programa nuevo los bañeros no no los bañeros en la playa uno con tritán yo creo que habían hecho un programa nuevo con tritán y a mí lo dice es porque usaban mallita chica ¿qué sé yo? puede ser es muy probable puede ser se llega fácil a la televisión usando mallita chica este y por internet también veo que ahora todo se vende por internet si si tenemos calzoncillo punto com punto ar mire usted porque con internet se llega a todos lados ¿no? y muestra el calzoncillo venían los pedidos que venían pero porque antes en Europa no usaban calzoncillo no de acá claro en Europa en muchos países no se usa calzoncillo no se usa claro es gente directa gente enemiga de de las etapas intermedias si si está bien en Suecia por ejemplo no no se conocía el calzoncillo yo fui con una embajada introdujimos los calzoncillos a través de de la embajada hicieron a través de hicimos un contacto en la embajada hicimos el festival del calzoncillo internacional en Estocolmo una presentación y los sueños dicen ¡ay! si quiere ser la novedad como son los sueños la novedad el calzoncillo y se vendieron pero los usaban no entre el pantalón y el ser sino en lugar del pantalón andaban en calzoncillos andaban en calzoncillos bueno está bien fue una moda son así y si son raro después al Japón también que ahí fue cuando se hundió el famoso cargamento ah de calzoncillos de calzoncillos ajá en algunos países tuvimos que introducirlo de contrabando los calzoncillos lo llevamos puesto lo llevamos puesto uno arriba del otro y fuimos un grupo que entramos después nos pecaron y como porque pasaban pasábamos y pasábamos y no llevábamos nada entonces llevaban equipaje ni valija ni equipaje llevábamos diez calzoncillos cada uno llegábamos enfrente nos sacamos los calzoncillos y veníamos sin calzoncillos pasábamos para este lado después otros diez calzoncillos así una especie de contrabando hormiga claro no 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 es calzoncillos y y por ahí sospecharon y dice a ver usted dice ¿qué lleva ahí? ¿ahí dónde? pero sospecharon cuando veníamos de vuelta claro porque venía muy flaco ¿no? y no el tipo nos vio pasar y lo sabía claro pero y aparte me hablaron a uno que venía sin calzoncillos a buscar los diez claro ¿qué lleva ahí? el tipo por decir no había visto nada raro había visto solo que él pasaba mucho claro pero por ahí lo detectan vio que hay que pasar por esa máquina que le tipo unos rayos seques que le ven todo ¿sí? usted pasa por ahí en el aeropuerto no yo no paso mal y le ven todo todo ¿cómo le ven todo? claro yo no ¿cómo señor? yo no paso usted tiene que pasar tiene que pasar por ahí ¿por qué? porque yo voy a detectar a ver si usted tiene algo no señor discúlpeme pero usted está invadiendo la privacidad claro usted tiene razones señor a ver si después se lo manda a algún programa de televisión este programa a buchones mira lo que traía sí y le tapan la cara claro pero adivinen quién es igual adivinen si adivinen quién es no no señor la cámara sorpresa usted debe ser alguno de esos de la televisión de la cámara sorpresa me parece a mí no pero usted tiene que pasar por ahí no pasó nada escúcheme si no no puede pasar directamente no importa no va a poder viajar no voy a pasar ¿qué te crees compadrito? no no porque aparte yo le explico ¿le puede apurar por favor? con niños acá un momento señor y por eso mismo hay niños ¿usted le parece que yo me apagó? por una máquina que usted me va a ver escúcheme acá hay un agente de policía ¿qué me importa? un inspector de aduana mirando usted si llega a intentar pasar algo que no corresponde va a sonar una alarma ajá así que bueno voy a pasar pasa voy a pasar le pase de una vez momento momento que espere que sonó la alarma ¿qué traía ahí? ¿qué se va? disculpeme disculpeme de Yamaha ¿usted tiene algo de metal? ¿cómo? ¿tiene algo de metal? ¿de metal? alguna moneda llave un clavo por ahí en la pierna no no tengo un clavo sí no lo puede pasar de una lesión pero no yo una vez andaba caminando arriba del techo y me claveó un clavo y el médico me dijo mire mejor no sacarlo por el hemorragio porque por ahí se lo queremos sacar y se va en sangre y usted se va en sangre y me lo dejaron el clavo el clavo me va viajando no lo tengo siempre en el mismo lugar anda por todo el cuerpo humano el clavo un día está qué sé yo en el norte otro en el sur el clavo va y viene hay lugares donde le incomoda más no circula hay lugares donde incomoda mucho por ahí yo estoy en una circunstancia y va ese debe ser el clavo ¿qué tenés acá? pero no me lo pueden sacar señor pero usted sabe que peligroso ¿dónde le aparece ahí en la imagen del rayo X? acá venga venga mire a ver mira ahí está ¿ve eso que se ve ahí? sí ese es el clavito digo clavito eso no es un clavo sí señor es un clavo pero toquelo a ver si es un clavo yo no puedo tocar a un pasajero sigue no no usted no puede pasar así bueno y entonces al final con el cuento del clavo yo sabía que así yo colgaba los calzoncillos del clavo y bueno pero esto se lo cuento para que sepa como pasamos la aduana tirale un par de calzoncillos y pasamos con una sola puesta una sola vez usado ¿ha usado encima? lo habíamos pasado en varias aduanas lo que pasa es que yo que me voy a llegar a un país de chicos por ahí llegábamos a un lugar habíamos pasado por 10, 15 aduanas estaban los calzoncillos ya un poco medio floquito elástico medio floquito elástico claro después se te caían los calzoncillos fue uno de los defectos que teníamos en fabricación eran calzoncillos buenos pero el elástico flojo porque quisieron ahorrar el elástico ahorramos el elástico y el elástico no tenía no volvía y se vencía se vencía el elástico incluso cuando hacíamos los desfiles en Suecia ya venían los modelos medio agarrándose disculpenme porque era el elástico número uno claro pero que incómodo que es eso ¿no señor? usted vio con el calzoncillo con el elástico roto es lo más todo lo que usted tenga que agarrarse para que no se caiga es incómodo sí el pantalón mismo el pantalón mismo es un desastre cuando usted tiene algún inconveniente yo por eso el cinturón para mí es la prenda más importante ajá y sostiene bien arriba se pone bien yo los calzo acá abajo del sobaco ajá la cosa que si se empieza a caer se da cuenta enseguida claro ya lo puede sujetar a media caída pero si usted lo usa muy sobre el filo de la navaja que se le empezó a caer y ya veo que lo usan muy abajo algunas chicas ahora también usted usa cinturón porque hay gente que no usa cinturón sí claro yo sí hay gente que usa el pantalón muy justo entonces lo necesita prácticamente o tiradores bueno a mí me gustan los tiradores te gustan los tiradores sí sí me gustan mucho pero le quedan bien no sé si me quedan bien pero yo uso las dos cosas no al mismo tiempo entonces por seguridad claro no al mismo tiempo las dos cosas para reforzar sí claro si imagínese pero el problema el problema es que vio que el pantalón de vestir digamos para el tirador tiene unos botoncitos para poner el tirador es más seguro pero ahora se venden más seguro claro porque ahora se venden unos tiradores que son a presión se enganchan a presión entonces usted por ahí se agacha busca una moneda y salta el tirador por encima le arranca la cabeza claro muy tirante lo tenía claro tirador plateado no es muy seguro no es muy seguro yo por eso los dejé usar ahora y dígame ¿qué otra clase de tiradores tiene? bueno como le digo los de vestir estos que son los de vestir claro digamos para el pantalón de vestir como le decía para el pantalón de frac queda lindo eso ¿no? y yo porque yo uso siempre el pullover es un poco inútil que use tiradores y dice uy si es para sostener no claro pero no tiene por qué ser vistoso ese tirador le puedo poner un piolín tranquilamente no ¿cómo le va a poner un piolín? un alfiler de gancho con un piolín de cada lado ¿qué te va a ir a mirar? no señor ahora claro si vos te lo pones así para hacer bandera entonces un tirador ancho yo tengo unos tiradores ahí con todos los campeonatos que ganó Boca ajá ah está bien con todas las listas así con todas las estrellitas la lista del presidente de los Estados Unidos ah mire usted es bueno para escribir listas el tirador bueno pero discúlpeme está bien y bueno y y son de distintas medidas los tiradores a mí me gusta un tirador corto bueno escúchame usted es un hombre muy alto como un tirador corto claro pero tiene usted es muy alto usted tiene que usar un tirador largo no pero aparte corto le va a subir los pantalones es que así me gusta mejor es lo que quiere él él le usa el pantalón un tirador corto casi asomando yo la pera por arriba del pantalón ya que si hay mucho viento me escondo respiro abajo el pantalón como bufanda una bufanda y abajo me escondo abajo el pantalón ahí como en la sábana claro tiene que ser los modas cuando hace frío yo he vivido mucho en Europa hace frío a veces le levantamos los pantalones bien arriba con pantalones grandes ¿no? pero ¿y abajo? gente grande ¿eh? ¿y abajo qué? ¿y abajo? claro si usted lo tira mucho el pantalón tiene un tiro largo y nunca le hacía dobladillo siempre claro siempre algo queda este bueno no pero acá no se usa así no 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 bueno pantalón a la cintura tirador lindo tirador ¿qué quiere usted? ¿de qué color? porque hay muchos colores cualquier color como cualquier color ¿con qué prenda lo va a usar? ¿cómo con qué prenda? ¿pantalón negro? ¿pantalón que quiere? ¿tirador en los calzoncillos? no ¿pantalón negro qué le pone? ¿tirador negro? nosotros teníamos pantalón el último modelo que hicimos era un calzoncillo con tirador con tirador bonificado justamente como habían fallado los elásticos hicimos un intento de salvar porque eran como dos millones de calzoncillos claro dos millones de calzoncillos y dos millones de tiradores y entonces compramos tiradores y a una empresa que ya estaba la lona estaba tirada claro si era un tirador solo por calzoncillos cruzado como el del lobito feroz sí claro así parecía un morral un solo tirador y no caminó y no con un solo tirador sí y no caminó porque ¿sabe qué? los tiradores lo habían hecho de elástico también y malo el elástico también sí y entonces veo a gente para hacer chistes tiraban del calzoncillo para que volviera con el elástico ¿qué es esa cosa? ¿el para jorobar? claro chistes de alcoba eso en y no yo vengo de devolver este calzoncillo porque mi señora me hace siempre el mismo chiste a la noche cuando me estoy yendo se queda ahí me agarra el calzoncillo y después cuando llego a la puerta me lo suelta me lo suelta y yo me caigo de bruces en el pasillo todo por culpa de este maldito tirador dice el tipo que además le raspaba acá en el hombro ah claro le dejaba dibujado el tirador en el en el hombro y nos lo devolvieron lo usaron como rienda ¿y qué hicieron después con dos millones de calzoncillos que les quedan ahí? y los tenemos ahí los estamos llevando los estamos usando como podemos ah bueno los usamos nosotros mismos yo tengo para regalar todas las navidades regalo calzoncillos con tiradores a mis cuñados a fin de año veo de las oficinas tiramos calzoncillos incluso tiramos los calzoncillos es una costumbre que tenemos en nuestra oficina el último día del año nos sacamos los calzoncillos en el baño si, si, obvio llamamos y traemos incluso escondidos porque nosotros tenemos nuestro pudor si, ya veo a pesar de que estamos en el negocio de calzoncillos entonces hacemos una suelta de calzoncillos los tiramos por la ventana y caen ahí la gente si, porque a la caída pues aparte se va abriendo algunos si, otros no algunos se abren si ocurre como con los paraquedas algunos se abren y otros no y otros caen pesadamente el primer año fue mucha gente a la vereda pero ya hace un año no puede ahora no ahora la novedad pasa a la novedad ya no es como antes la gente no festeja en navidad la última navidad que ni un cuente tiramos ni uno que vamos a festejar no había mucho la empresa en quiebra y bueno pero aunque sea yo pasé por la casa de él que es mi socio nueve y media de la noche pasé con la bicicleta si le digo feliz navidad le digo fui a dormir a dormir pero le pasó solo durmiendo no durmiendo yo no duermo solo quiere comprar para el consultorio con pastichotti me vino a saludar el conde pastichotti porque es una amistad eso ya le dice eso quiere comprar el casucillo para el consultorio y le regala a los pacientes para que quiero yo para regalarle a los locos primero no son locos y segundo yo no le puedo hacer regalos a un paciente no le puede hacer eso es una excusa para no gastar eso es puro miserable no lo permite la legislación no escúcheme no porque altero la relación transferencial ¿qué? y la transferencia quiere que hagamos el casucillo exactamente ¿qué es por el 08? tengo el número anterior escúchame pero y si el paciente le quiere regalar a ustedes tampoco altera la transferencia eso no y no es común pero a veces traen algún regalo uno lo deja ahí y usted que se lo tira lo tira porque por ahí le hacen un daño ¿qué daño? usted le trae ponele una torta yo le tirando sabe que podredumbre le puso sí, claro son todos medio trastornados sí le metió una pastilla de gamezana y usted dice ah, me voy a comer una torta y al otro día es finado sí y el tipo espera que usted se la coma la salió en el diario dice cinco analistas envenenados dice averiguar entre sus clientes gracias o si no un daño le hacen le ponen ¿qué daño? le hacen el budo o algo así sí le regalan un muñeco y después se lo ensartan como churrasco de croto y usted escúcheme yo soy psicoanalista yo no creo en esas cosas y usted no cree pero yo sí es bueno que lo hagan son locos no son locos no tiene miedo pero que usted le traen cosas para, qué sé yo dulce zapallo ponele ay, dice tome el dulce zapallo que hizo el que me vienen persiguiendo le dice zapallito en almíbar sí, a veces algo traen sí, es cierto ¿y usted se lo come? no sí, como no no me traje una pastaflora de dulce de batata por ejemplo ¿cómo un dulce de batata casero? es una porquería no, no, pastaflora casera hecha con no comprada sino que la había hecho la señora con sus mis hermanos la señora loca no, no, loca, no loca, no la madre del loco no, no había ningún loco ¿y usted a qué van? es la que usted ¿a qué van? a comer pastaflora con ganas de gastar la guita de gusto es la que usted regaló que no la quiso comer y la trajo no, no la comí está loco recibe tiempo que no es tan loco y le trae pastaflora ¿no será una panadería lo suyo? no señor además la pastaflora es con dulce de membrillo no con dulce de batata a mí me gusta dulce de batata como el pastelito es todo con dulce de batata no me gusta el doctor le gusta con dulce de batata licenciado ¿algún colores o algo? a mí no pero cuando hacemos por el doctor acá lo hacemos con dulce de batata especialmente es para el doctor es para el doctor el que atiende a mi hermano que está loco ponele mucho dulce claro el doctor no le dice que está loco pero mi hermano sí sabe que está loco un día del año pasado se lo envenenó ¿cómo se lo envenenó? sí, le envenenó la pastaflora al doctor diga que el doctor la convidó o algo no sé cómo es se salvó con el hilo en una pata un paciente averiguó mire usted se enteró que marca de whisky tomaba el señor el doctor Lacan y como sabe que soy lacaniano ¿usted es el doctor Lacan? no, yo no yo no pero como sabe que soy lacaniano le pareció un gesto regalarme el mismo whisky que tomaba Lacan ¿usted es lacaniano? sí señor ah, mirá ¿qué whisky tomaba? usted pone en la chapa en la puerta dice lacaniano no, yo no tengo un día usted elige lo que es un día uno elige que es de boca y usted un día dijo soy lacaniano no, señor usted elige la foto de Pancho Sierra y atrás la de Lacan no, Freud no es Pancho Sierra lacaniano hasta la muerte le preguntan los locos cuando vienen ¿usted es lacaniano o de qué la va? no ¿geminiano? o mitrista no no, lacaniano en casa somos radicales y bueno no, me le traje una pasta frola siéntense este no, señor o es seguidor de Lotito por ejemplo claro ¿qué tiene que ver Lotito con la psicología? ¿elotito será lacaniano? no, no de la UCD yo los voy a votar a todos a Freud a los radicales a Lacan a todos pausa Lotería Lotería de la provincia de Buenos Aires la que da más presenta señoras y señores hace su presentación el pianista estable de Radio Continental y la bodega del Café Tortón el maestro Arnaldo Carlos Ganser bueno maestro toque algo a ver complazca los pedidos de los oyentes que hay muy poco tiempo el último organito le pide Alberto ¿qué quiere cantar un cachito del último organito Rolón? no me acuerdo la letra maestro porque yo no estoy en condiciones de hacerlo en el día de hoy que le cauchito se da el brick Bueno, Adel, no podemos cantar Bien, maestro, Carlos le daba a elegir entre sus pedidos ¿Mensaje o tapera pedía? Tenemos algunos, los dos son para cantar Sí, los dos son para cantar Bueno, maestro, entonces pasamos a Palomita Blanca ¿Ha venido el maestro Anselmo Graciani? Efectivamente, a ver Va de nuevo Palomita Blanca Qué lindo, vamos Qué bonito, maestro Raúl Ferrari de la calle José Mármol le pide el viejo vals, maestro Ahí usted puede cantar un ratito Eh, bueno ¿En qué tono hacía usted estas cosas? ¿En todo lo quiere? No sé, maestro, no me acuerdo Ah, claro, con la misma introducción Al ánguido compás De un vals de Chopin Mi amor le confesé sin ver que más Se amaba su interés Aquel vals Por eso y mi canción En su mismo compás La nombra como un bien que ya jamás Te da mi corazón Te da mi corazón Suba y ven Fue como un loco volar de palena Con giros y vueltas en torno al fanal Lleno de un ritmo y me llena De un dilso, mareo, sutil y fatal Junto a su pecho, mi pecho Los dos corazones Latiendo a la par Brilla en tranquila y serena Su frío mirar ¿Quién me diría que toda la gloria De aquella gentil posesión Era la efímera coda que al balde ponía Mi loca ilusión Vos y tu mano, mi mano, mi brazo Pidiendo tu talle liviano Y en tanto el acento Muriendo en el lento girar Del balsar Muy bien, maestro Disculpa, maestro Estoy todavía No, pero está bien Estamos los dos muy perjudicados Andamos recuperándonos recién Últimos pedidos de este género musical ¿Qué le parece si cambiamos directamente, maestro? Le hago una única mención para Pedro Que pedía cabecita negra Sí, feliz Un día lo vamos a cantar Bueno Gabriel pedía con Pepe, maestro ¿Lo tenemos yo? ¿Con Pepe? Sí ¿Con Pepe qué? ¿Con Pepe qué? Con Pepe Treces Cuanto me aprieta bailando Yo me siento sofocada Cuanto me aprieta bailando Yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe Con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe Con Pepe no siento nada Bueno El niño de las monjas Eh, claro Yo quiero ser torero Torero quiero ser Bueno Muy bien, maestro Sofía preguntaba si había venido el personaje que relata el Calipso Bananero Harry Belafonte No, pero hoy no Bueno Entonces, a ver, el Gavilán pedía Cecilia Yo le voy diciendo que usted vaya eligiendo La banda borracha de Alejandro pedía Pedro La banda borracha de Alejandro es lindo La banda de Alejandro me gusta, eh Muy bien, maestro Para Pelado y Vizcacha de Teodelina La bestia pop, maestro Le pide La banda borracha de Alejandro me gusta, eh Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Cholito? Producción